Solo comenzamos ese repulso Despacito Quiero descuidarte todo despacito Para que te diga el pases al oído Para que de pieza si me estás conmigo Despacito Quiero descuidarte todo despacito Tengo las paredes de tu laberinto Haciendo decir tu mundo mal escrito Quiero beber al alto pelo, quiero ser tu ritmo Quieres darles a mi boca, tus órganes favoritos Si te pido un beso, vendámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, no me faltan mirándolo Sabes que tu corazón conmigo ya se volvió Sabes que tu corazón conmigo y conmigo Así, vamos así, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas, con esa destreza Ya que eres malicia con delicadeza Porque estás así, quiero despidarte un bello despacito Para que te digan veces al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Me quiero despidarte un bello despacito Deja que te digan cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Me quiero despuntan y besos despacito Tengo las paredes de un laberinto Serrán y te acuerdes si no estás conmigo Serrán y te acuerdes si no estás conmigo Y me quiero despacito Dispacito ¡Gracias!